Música Bueno ya estamos aquí para entrar a la casa de Don Pablito Gracias a los suscriptores que nunca nos han dejado Que Dios les bendiga muchísimo Realmente estamos agradecidos con Dios primero y después con ustedes Porque no nos dejan Don Pablito está muy enfermito y hoy los necesita a ustedes Y a eso venimos el día de hoy A ver cómo vamos a llevar a Don Pablito a donde el doctor Y con una bendición que hemos traído también Pasemos adelante Permiso bonita Permiso Permiso Vamos adelante Pase ¿Con todo Pablito mal? Ya está Tratamos Tratamos Bueno aquí estamos ya en el hogar de hermano Pablito Venimos a encontrarnos de que ya no nos conoce va tía Doris Tiene que saber quiénes serán Dice La semana pasada todavía no lo conocía Sí, sí, porque llegó a buscar a tía Doris Magalé No ¡Es tía Doris! ¿Ah? ¡Tía Doris! Aquí está tía Doris Trae la silla Vamos a ir Nos vamos a llevar con el doctor Quiero ir con el doctor Lo voy a llevar con el doctor Papito Lo vas a llevar con el doctor Mano, Kike No escucha nada Es que como podrán ver también Don Pablito Él ya no puede expulsar En la orina Y las toxinas de la orina Se le estudian al cerebro Entonces él pierde el conocimiento Eso es una situación muy grave Porque ellos deliran Ni se acuerdan quiénes somos O pierden el conocimiento con sus familias Y eso es muy triste Porque al ver la situación de Don Pablito También estoy pasando el caso con mi abuelo Pero Don Pablito está más delicado A todos los suscriptores que nos miran Gracias por el apoyo A la señorita O la donita que nos mandó Y que nos mandó al doctor Gracias Que Dios me la bendiga grandemente Porque Don Pablito sí lo necesita Sí, muchas gracias señor Suscriptores Preciosos Gracias por ese aprecio Que le han tenido a mano a Paulito Le han mandado para su comida Le han mandado su comidita La semana pasada le venimos a sacar una azucanastilla Que fue de mucha bendición para su hijita Porque ella lo está cuidando Te adores Te adores No, oye mamá Y hoy lo vamos a sacar con el doctor Esperamos que nuestra inteligencia sea efectiva Con la esperanza que él pueda recuperar un poquito su salud Porque ya no puede orinar Le duele mucho para orinar Vamos a luchar En el nombre de Dios Todos lo hacemos Con ese esfuerzo Ya vino el muchacho del mototaxi Siéntese Ahí están sus caites de verteador Y debajo del... Ay mamá A ver quién es la familia A ver quién es la familia Yo soy tía Doris papito Yo soy tía Doris y las muchachas La aloida No se acuerda No, no se acuerda Vamos a Paulito Ahí ya se va a poner los niños Ay mamá Traigan los lentes No, que niña Ya no Ya no papá Ay, ya no Ay mamá Traigan los lentes Ah Ah Vamos pues Dame un papito Un parón Tiene calambre Tiene calambre Tiene calambre No, vámonos para allá Vea, allá está el mototaxi Vamos Vamos Sí, mototaxi Vamos con el doctor Sí 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 Lo llevo abrazado Yo no sé si lo aguanta usted Cargado mi amor Lo voy a dar cargado Cargado, cargado Ya para que no camine mucho pues abuelito Ya para que no camine mucho pues abuelito Dale, dale Bueno, aquí ya llegamos al doctor Donde trajimos al hermano Pablito Sí, ya traemos a don Pablito donde el doctor Esperamos que sea la mano de Dios Está muy enfermita Está muy enfermita Ya no nos reconoce Pero hoy lo traemos a ver qué es el médico Él sabrá Ya le voy a hablar al doctor Aviselita Una Un Dos La patita Suba La última Ay La última Ay Cuatro 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 ¿Qué es? No Es Cuatro No Cuatro Voy a estar Cuatro Sí Trae Ay No Ay 보gar No, ahorita ya no reconoce. ¿Quién no tiene estrenimiento? ¿Estrenimiento? ¿No? No sé, papito. ¿Le cuesta ir al baño? ¿Un estrenimiento? No escucha nada, ¿eh? No. ¿Qué no tiene él? La maleta. La maleta fue de... ¿Cuántos dice que tiene? 91. ¿Algún dolor? ¿Dolor? 90 tiene, doctor. Que quizás su... 90 años que le ha cumplido, dice. 90 años que le ha cumplido. 90 años que le ha cumplido. Sí, ya me lo digo, ¿eh? Sí. ¿Cuál es su nombre? Pablo Díaz, coronado. ¿Está bien? ¿Cuántos hijos tiene? Son 8 los que están... Los 7 los que están en México. ¿Siete hijos? Pero los 7 hijos nadie viene a ver. ¿Qué siente? ¿Siente cansancio? No. ¿Siente cansancio? Sí. Sí. ¿Se puede ser? Sí, por eso quería que estaba en el caso de la vacuna. ¡Don mi amor! Teniño. Teniño. ¡Gracias! ¡Vamos! No, no, no ¿Ha tenido diarrea últimamente? No ¿Y le cuesta ir al baño? No ¿Le cuesta ir al baño? No le cuesta Claro La pérdida de conocimiento A veces se da cuando Cuando hay problemas hepáticos Cuando hay Mucho estrenimiento Y no hacen popis Se les sube una Una toxina Que se llama amonio El amonio Cuando se lea en el cuerpo Sin embargo No tiene realmente una pérdida Total Si responde el godo ¿Verdad? No puedes orinar Vamos a darse una efectosita Hay que ver si no hay necesidad de zombiar ¿Verdad? Voy a meter una zombita para que pueda Lo que se va a hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a pagar a la vivencia ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Don Pablo Don Pablo, va a sentir un pinchoncito ¿Está bueno? No se va a asustar Don Pablo, el coronado ¿No? ¿Vale? vamos a acostarnos la cabecita para aca yo la agarro y no tenga pena oye yo la agarro no se preocupe por la vejiga o en letra esa es una dos podría ser la próstata la próstata es un órgano que en medio de la próstata pasa un canal que llama uretra cuando la próstata se inflama aca la uretra entonces ya no esa seria otra probabilidad entre tantas otra infección entonces vamos a darle unas cuartitas que se llaman musculos relajantes de la fila extraordinaria y le vamos a dar también con antibióticos porque él no es un paciente renal su presión esta bien su azúcar esta muy bien no hay edema de tiempos inferiores entonces no me hace pensar que él no es un paciente renal es un paciente renal habría que ver la gota nutricional también Mauricio es un paciente renal vamos a tomar una leche especial y vamos a quitar el odor que lo que yo siento esta gorda quizás no lo odor se le va a ser más fácil bueno voy a tomar pastillas puede tomar pastillas puede tragar puede Bueno, entonces tía Doris Aquí vamos a dejar este video Y al ratito les vamos a seguir enseñando Las medicinas que el doctor va a dejar Bye